Dicen que son callejero, pero no le veo el honor Siempre ellos van fantameando, palabras llenas de rencor Muchos hablan de calle y nada, no le veo el color Mentira pa' que te peguen más, tú vas a sentir dolor Porque yo ando con paya en la mía, hay uno que me guía Me dice coge lo suave pa' tarde o temprano a ti te la van a pagar Estamos vivas huyendo en la vía, mirando los reales Son ustedes, eso es mentira, es que es que está activado Y en la calle lo apadrina, tú fucking necio, yo Por la avenida, eso, vamos a darle yeso Van a sentir dolor cuando el negro está este pa' eso Ustedes son donesio, en la calle aquí hay respeto Y no me digan loco que usted sabe, si usted no sabe de eso Porque me loco, ustedes tan celoso La vaina que hacemos para ustedes es peligroso En la calle buscan renti, esto no es pa' loco En la calle están diciendo que son duros y son rabiosos Y no me digan que fue demasiado Viene papi con un flow muy picado Atentos, se avecina la tormenta Esto es pa' que pague la renta, yeah Those dogs always barking, barking But I don't give a fuck about these ramblings Say fuck it, fuck it, say fuck it, fuck it Just relax, don't worry about it Son los coban de G por ahí Pero ven un cueto y salen siempre volando de aquí Son los duros, los real G Escuchando el taqui-taqui envidiosos mirando pa' mí Pagarán lo que han hecho If you down with me, put your hands pa'l techo Me jodí y seguí derecho Cuando el camino se volvió estrecho Antes se reían, ahora hay respeto Un saludo pa' la gente de mi gueto Conquistamos la jungla de concreto We came and you paid the bills por necio No te lo tomes con desprecio Lo que sube, baja, ese es el precio No te lo tomes con desprecio Lo que sube, baja, ese es el juego No te lo tomes con desprecio Lo que sube, baja, ese es el precio No te lo tomes con desprecio Lo que sube, baja, ese es el juego Esto sube, su cara veo yo en las nubes Venga papi, tenemos que estar por aquí Si quieres prueba yo le hago la del algodón Tanto roneo por el fuego, me lo dices tú Por eso es que yo ando en la mía pa' Tienen pa' que vean se van a pegar Todo el que cumplirá mera va a pagar Vendo yo su alma al precio de nada Venga nigga mira ahora mierda suelto Toda esa vaina ahora mismito la resuelvo Escupo muchas ráfagas ahora todo el viento El primero que me joda, yo lo reviento Entro con mi click, caniga, aquí nadie vacila Tú mejor monté las pilas, mi nación siempre está arriba Lo mío es el verde, Cruz Récord llego a Tila El primero en mi mundo, siempre el último en las Tila El primero en mi mundo, siempre el último en las Tila